Hola, mi nombre es Eduardo y bienvenidos a un nuevo video Bueno, principalmente para este video no tengo ni idea O sea, no hay algo especifico de que hablar en este video Lo que quiero es solo hablar un par de cosas con ustedes Bueno, sobre Youtube y esas cosas Sabes que hay personas que suben videos en Youtube que motivan a otras personas Y yo estoy siendo motivado por uno de ellos O sea, me gusta lo que hacen, me gusta su trabajo y quiero seguir haciendo eso Y por eso estoy aquí Y quiero que esto siga adelante Pero... Y bueno, en verdad les pido su apoyo O sea, uno... Quiero ser como... Por ejemplo, Youtube de aquí de Venezuela Bueno, el primero que se me viene a la mente es Andrés Ayer Bueno, abajo en la cara de descripción estarán los links Estará el link de su canal y de su video O sea, apoyo a Andrés Ayer Y bueno, no sé más nada de qué decirles Quiero seguir adelante O sea, nunca ha pasado por la mente dejar esto Solo que me dificulta hacer esto Porque no sé si... No sé editar muy bien los videos No tengo como ver una muy buena cámara Grabo desde mi teléfono Pero nunca dejaré esto Seguir adelante Trataré de hacerlo posible Porque... Y la excusa de que no había subido video Era por el liceo O sea, no tenía tiempo No tenía tiempo de grabar Porque... Necesito armar este... La... Necesito armar las narraciones y eso Y eso... Y eso es difícil Pero... Pero... Esto es seguir adelante Nos vemos en un próximo video Boom Ya Ejecutado Ya todo Ya tendremos temas de que hablar Y eso Solo este es como un video notificativo Uso de noticias Sobre todo lo que va a contestar en esta semana Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!